¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. Tenemos reacción pues al Little Mix, unas chicas que cantan muy bonito, escucharon unas canciones de ellas, no todas, se llama Secret Love Song, que pues me dará a recomendar, que está muy chida, ya estás en vivo, entonces vamos a ver a estas chicas que cantan bien, bien, bien bonito, entonces, escuchémosla, si te gustan las reacciones, ¿sabes? Dale like, suscríbete, comparte, no seas egoísta, y bueno, no voy a decir más, vamos a ver qué onda con Little Mix y esto que se llama Secret Love Song, déjame conmigo bien mi gorra, porque voy a decir, ¿por qué raro esto es gorra? Porque estoy despeinado, esa es la verdad, no, porque se me ve chido, no, no se ve chido, la verdad se ve chida la gorra, pero, estoy despeinado, no quiero que vean mis greñas horribles, si esto llega a 10,000 likes, enseño mis greñas, esto no lo va a ver nadie, pero bueno, vamos a ver qué onda con este Little Mix, a ver qué rollo, y si lo ven, claro que va a ser por las chicas, no por mí. Por cierto, video más pequeño, por cuestión de copyright, una disculpa, por eso, sorry. Y audio también, más bajito, vamos a ver con Secret Love Songs, empezamos. Esos tipos de canciones cantantes que no me gusta reaccionar, te voy a decir por qué, porque no tengo nada bueno que decir, todo lo bueno lo hacen estos cantantes, es impresionante, impresionante, ese es otro nivel. Impresionante, y la letra ahora de la canción. La cantan con un sentimiento, brother, que no te la crees, todo lo que dice la canción, está impresionante, no entiendo por qué se llama Secret Love Song, como que es un amor, canción de un amor secreto, brother, cuando quieres a alguien, incluso a lo mejor hasta a veces a personas escondidas y todo, pero no puedes salir así que a la luz con esa persona, qué horror. Y el sentimiento, brother, qué voz, qué voz, brother. Lo dejé de terminar. Eso es impresionante, brother. Eso es top champán, arte, hecho música, hecho voz. Fantástico, fantástico, brother. Eso es esta cosa, otra cosa, brother, no. ¿Qué puedo decir yo, brother? ¿Qué puedo decir? O sea, me encanta escuchar ese tipo de voces, pero no me gusta hablar, no me gusta opinar, porque no tengo nada que decir. No conozco tanto de música, de voces para dar una opinión, simplemente que es fantástico y que lo estoy disfrutando al mil por ciento. Sabios, you're meant for me Every piece of you it just fits perfectly Every second, every thought I'm in so deep But I'll never show it all Our face, but we know this We got a love that is homeless Se viene una bomba, estoy seguro Porque esta chica en medio Tiene una voz Con respeto por las dos que cantan Increíblemente bien La chica en medio canta Digo, la última reacción que la escuché Es algo nivel Mary Carey Nivel Cristina Aguilera Nivel ¿Qué te puedo decir? Celine Dion De ese nivel Se viene algo bien, bien, bien matón Estoy seguro No le quiero ni picar a play ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? No, no, no No, no, no Y hay que hacer la observación, brother No hay Echo No hay reverb No hay autotune, no hay nada No hay nada Esto es limpio Es como una canasta que la avientas Y cae así Limpiecito Qué maravilla Venga No, bro, estas chicas son una maravilla Que maravilla Voy a enseñar mis direños De la emoción No, la verdad no Qué vergüenza Fantástico No, esto es otra cosa, a ver Esto es otra cosa, me encantaría escuchar un ventino Liter mix Que haría fantástico C&C Older Mix Que yo sé que tienen La de reggaeton lente Pero No esa canción Una canción de estas, bro Me voy a Me mato, bro No, no, no Cállate Sería Sería fenomenal De verdad De verdad que sí Es que escuchaste eso, bro Escuché el reverb un poquito al final Pero Es parte estético No por necesidad Ellas son por estética Qué maravilla No voy a No, no voy a Yo me suscribo y ya Ya, dale Fantástico No tengo mucho que decir Estoy muy emocionado, muy contento Qué maravilla de cantantes, qué maravilla de grupo La letra, me encantó la canción, está muy triste Está muy triste la letra Pero el sentimiento con el cantaron y todo Fue un wrap up Un estallido de emociones que tengo ahorita Tremendos Que no quiero hablar más Gracias por ver la reacción Si te gustó dale like, suscríbete, coméntame Qué te pareció y qué me sugieres más de las Little Mix Te mando un abrazo grande, Dios te bendice Cuídate mucho, nos vemos pronto Bye bye